Oye prodigio, te quiero, como dice Juancho Y yo quiero destacar la presencia para nuestro distinguido amigo Mingo Discolay Oye La admiridad especial, siéntase bien, nuestro querido amigo Mingo Discolay Ella toma en nuestra vida Porque yo quiero vivir Con ella quiero estar junto Hasta que vaya a morir Con ella quiero estar junto Hasta que vaya a morir Y, y Ahí en mis huellas Por ella le pido a Dios Que me dé una larga vida Por ella le pido a Dios Que me dé una larga vida Para vivir enredado Con ella toda la vida Para vivir enredado Con ella toda la vida Segunda Quinta Núñez Quinta Núñez Bueno, vamos Rojas El Gordo Nava Me la diseñaron Como hecha por río Me la diseñaron Como hecha por río La charla a su madre Y el que le entró La charla a su madre Y el que le entró Vámonos El que diseñó El cuerpo de ella El que diseñó El cuerpo de ella Hice una guitarra El que pone el topella Hice una guitarra El que pone el topella Bueno, Cari ¡Solietico! Por ella yo quiero Vivir hasta vieja Por ella yo quiero Vivir hasta vieja Si ella me faltara Yo vivir no quiero Si ella me faltara Yo vivir no quiero Pero no quiero Pero no quiero Vivir a todo Pero bueno Tormentosa Ya me conocí a Caricia ¿A qué le gusta? ¡Qué bueno! ¡Papo Rojas! ¡Jique! Oye el acordeón ¡Llegó el amarillo! 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 Por ella yo hago lo que yo me pide Por ella yo hago lo que yo me pide Por esa mujer, hoy esta la vida Por esa mujer, hoy esta la vida Ahí se va todo Por ella yo hago lo que yo me pide Por ella yo hago lo que yo me pide Por ella papo roja Solamente estos tigres tienen este ajuste así Por ella yo hago lo que yo me pide Por ella yo hago lo que yo me pide Por ella yo hago lo que yo me pide